La ley dice que donde se cae, no se deja mover de ahí. No, pero menos, entonces, porque entonces hay más problemas. Y ahí tiene más problemas de todo. Espera su cosa ahí, entonces está cumpliendo con su ley. Que haya muchos que se de garita y se van. Vamos a ver. Vamos a ver. No ha perdido conocimiento todavía. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo? 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 ¿Puedo?